Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact y bueno pues chicos en si en esta ocasión les traigo un video de información y es del hecho de que ya se viene el evento de sueños embriagadores en el cual pues tendremos que preparar una bebida especial para obtener una tarjeta exclusiva y además de eso también nos darán algunas protogemas en si como pueden ver aquí pues la duración del evento será a partir del 10 de marzo es decir en un par de días hasta el 21 de marzo y también podremos completar la misión sueños embriagadores epílogo el 21 de marzo aquí tenemos igualmente la imagen de presentación del evento que está bastante guapa y tenemos un post en Hoyo Lab que estaba en Hoyo Lab de Japón no sé por qué no lo tradujeron al español pero bueno aquí igualmente pues tenemos la información traducida con el traductor de Google y nos dice que durante el evento si Luca lo invita a participar en la experiencia de Barman prepara bebidas y desbloquea todas las recetas de bebidas podrá ganar el emblema celebración celebración en su tarjeta de presentación si borra todas las anécdotas de taberna puede obtener muebles limitados participa en el bartender challenge para ganar recompensas como bueno estas son las protogemas experiencia de ebre, materiales de entrenamiento naturales y materiales de avance de arco ya vimos anteriormente el periodo en el cual vamos a participar pero lo importante también son las condiciones para poder participar solamente las personas de rango de aventura 28 o superior y además de eso las que hayan completado el acto 1 el regreso de la grulla de pie del viento y la misión legendaria de Eula y aquí nos dice que durante el periodo del evento puedes participar hablando con Luca e ingresando a Ángeles Shade durante 3 días desde el inicio del evento los clientes familiares visitarán el bar todos los días y se dará a conocer la anécdota de la taberna puede ganar recompensas preparando su bebida favorita y completando su pedido a partir del cuarto día del evento si completas todas las anécdotas de taberna se lanzará el desafío de barman y el desarrollo de recetas puede obtener una recompensa correspondiente cuando alcance el punto correspondiente en el bartender challenge no hay restricciones en el desarrollo de recetas por lo que puede preparar bebidas y abrir recetas libremente una vez finalizado el evento el viajero que haya completado todas las anécdotas de la taberna puede asumir la misión sueño de beber y hablar después de Luca puedes obtener una recompensa razonable completando la misión y bueno en sí también nos dice que en este evento no se puede participar en multijugador pero bueno pues chicos en sí esta es la información que tenemos hasta el momento por parte del evento y para finalizar pues el día de hoy es 8 de marzo que es el día de la mujer así que igualmente me gustaría desearles a todas las mujeres que formen parte del canal que sean suscriptoras o que quizás vean los vídeos o que hayan visto este vídeo que tengan un feliz día hoy y siempre ya que en sí el día de la mujer pues es simplemente un símbolo ya que se merecen el mejor de los tratos como cualquier persona todos los días del año pero bueno pues chicos hasta aquí este vídeo que espero que les haya gustado como siempre me pueden comentar todas sus opiniones en la cajita de comentarios les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo están porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo también les recuerdo darle like al vídeo y por último les invito a nuestro servidor de Discord en el cual hablamos de Genshin Impact y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!